Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la extensión de la genética mendeliana. ¿Qué quiere decir esto? La interacción entre alelos no siempre es de dominancia y resistividad y el fenotipo no siempre resulta de la interacción entre alelos de un gen, sino también que puede resultar entre distintos genes o entre genes y el ambiente. Vamos a arrancar con interacciones entre alelos de un mismo gen. Entonces, en este caso vamos a hablar de dominancia incompleta y codominancia. La dominancia incompleta establece que aquellos individuos que tienen fenotipo heterocigota, su fenotipo es intermedio entre los dos homocigotas o una mezcla de ellos. Por ejemplo, acá tenemos las flores del conejito o boca de dragón, donde yo mezclo flores rojas, homocigotas, con flores blancas, homocigotas, y el individuo heterocigota es rosado. Si esto siguiera las proporciones mendelianas, este individuo debería ser rojo, porque el rojo domina sobre el blanco. Si esto yo lo autosecundo y obtengo una F2, obtengo individuos de color rojo, individuos de color blanco e individuos de color rosado. Entonces, en la dominancia incompleta, los individuos heterocigotas presentan un fenotipo que es una mezcla de los fenotipos de los homocigotas que le dieron origen. Vamos con la codominancia. En este caso, los individuos heterocigotas expresan ambos alelos. Es decir, su fenotipo es la expresión aditiva de los genes de sus progenitores homocigotas. Y esto lo vamos a ver dentro de los grupos sanguíneos en el grupo AB. Ya lo vamos a ver enseguida. Vamos ahora con los alelos múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Para ciertos genes no hay solo dos alelos. Es decir, pueden haber más de dos. Y esto generalmente resulta de mutaciones distintas de un solo gen. Por ejemplo, acá vemos el color del pelo de estos conejos, del pelaje, donde tenemos cuatro alelos que están codificando para, o cuatro variaciones, para el color o el tipo de pelaje. Entonces, este es para el tipo salvaje, este para el chinchilla, este para el himalayo y este para el albino. Es importante que veamos que estas distintas formas alélicas que existen, cada alelo domina sobre el que viene a continuación. El tipo salvaje sobre el chinchilla, el chinchilla sobre el himalayo y el himalayo sobre el albino. Y los genotipos también pueden ser distintos. Por ejemplo, este es un posible genotipo para el tipo salvaje, este un posible genotipo para el chinchilla, este un posible genotipo para el himalayo y este el genotipo de los albinos. ¿Por qué digo estos posibles genotipos? Porque, por ejemplo, si yo mezclo este alelo con el alelo chinchilla, como el salvaje domina sobre el chinchilla, ese conejo también va a tener el tipo de pelo salvaje. Entonces, acá lo que estamos viendo puntualmente son cuatro formas alélicas para un gen que en este caso es el color del pelaje o el tipo de pelaje. Otro ejemplo de los alelos múltiples es el sistema ABO, que es el de los grupos sanguíneos nuestros. Existen dos proteínas en la membrana del glóbulo rojo, la proteína A y la proteína B, que pueden estar presentes de a una, ambas o ninguna. Esto me permite formar cuatro fenotipos distintos. El fenotipo A puede ser o el grupo sanguíneo A puede ser homocidota dominante AA o A con un recesivo. El fenotipo B puede ser BB o B con un recesivo. Y fíjense que un individuo que tiene grupo A tiene proteína A, un individuo de grupo B tiene proteína B. Y acá vemos lo que estuvimos viendo antes. El tema de la codominancia. Tengo A y B, entonces los dos se van a expresar. Entonces este individuo tiene grupos sanguíneos AB. Entonces tiene proteína A y proteína B. Y aquellos individuos que tienen grupo 0 tienen ausencia de las dos proteínas, de la A y de la B. Entonces fíjense que son recesivos. Este es otro ejemplo de alelos múltiples. Vamos a hablar ahora acerca de la interacción entre genes. Es decir, van a interactuar los alelos, pero de genes distintos. Y en este caso tenemos distintas opciones. Una de las opciones es que aparezca un nuevo fenotipo. Por ejemplo, las crestas de las gallinas. Hay una característica que está determinada por dos somagenes y en este caso, cuando estos genes aparecen juntos, aparece un fenotipo nuevo. Acá vemos que las crestas de las gallinas están codificadas por dos genes, cada uno tiene dos alelos. El gen guisante, acá se representa con la letra P, y el gen roceta con la letra R. Cuando ambos están en homocidosis recesiva, tenemos cresta simple. Pero si yo tengo P dominante o heterocigota, tiene cresta guisante, R dominante o heterocigota, tiene cresta roseta, y acá está la diferencia. Cuando tengo al menos un dominante de cada uno de estos genes juntos, aparece un nuevo fenotipo que se llama cresta nuez. Fíjense acá, tenemos los tipos de cresta. La cresta nuez, la cresta guisante, la cresta roseta, y la cresta fina. Entonces, si vemos un cuadro de panet, fíjense, acá hemos cruzado dos individuos cresta nuez, es decir, heterocigota para ambos genes, y en este caso hemos obtenido individuos nuez, roseta, guisante, y también con cresta sencilla o fina. En una proporción, como hace la misma proporción de Mendel, 9, 3, 3, 1. Entonces, en este caso tengo interacciones entre dos genes y el resultado es la aparición de un fenotipo nuevo, que es la cresta nuez. Otro tipo de interacción que puede existir entre genes es lo que se llama la epistagia. En este caso no va a aparecer un nuevo fenotipo, sino que un gen me va a modificar el efecto de otro, es decir, lo va a enmascarar. Y acá vamos a tener dos opciones, los genes complementarios y los genes suplementarios. Los genes complementarios, en este caso, tengo el gen A y el gen B, donde A en máscara B y B en máscara A. Entonces, los dos genes tienen efecto sobre la misma característica, por ejemplo, el color de una flor. Pero, por ejemplo, yo cruzo una flor blanca con este genotipo, una flor blanca con este genotipo, y sin embargo en la F1 encuentro flores púrpuras. ¿Por qué? Porque, en este caso, cuando se recibe un dominante de, en este caso, cada gen, al menos un dominante, aparece este pigmento púrpura. Entonces, acá A en máscara el efecto de B y B en máscara el efecto de A. Entonces, estas flores de color púrpura tienen al menos un dominante de cada uno de los genes. ¿Cuál es la diferencia con el gen suplementario? Fíjense que en este caso, en la epistasis, no se respetan las proporciones mendelianas. Otro ejemplo dentro de la epistasis son los genes suplementarios. En este caso también tenemos al gen A y al gen B, pero hay una diferencia. A en máscara B, pero B no me en máscara A. Entonces, A es independiente de B. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos el color de los coballos. El gen A me da la formación de la melanina, que es el pigmento que le da color. Y el gen B me da la tonalidad de ese pigmento, pero siempre y cuando A esté presente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo al menos un dominante de cada uno de estos genes, el coballo va a ser negro. Si solo tengo al helo A dominante, ya sea en forma homocigota o en forma heterocigota, el coballo va a ser pardo. Ahora, si tengo a B heterocigota o homocigota dominante, pero A es recesiva, ese coballo es al menos. ¿Por qué? Porque B depende de A. A es independiente y B depende de A. Vamos ahora a hablar sobre la pleiotropía. Terminamos con la interacción entre genes, vamos a hablar sobre la pleiotropía. ¿Qué es la pleiotropía? Hasta ahora nosotros veníamos viendo que un gen me codifica para una característica. Bueno, existen casos donde un gen me puede codificar para características distintas. Es decir, puede ser el responsable de efectos fenotípicos distintos o caracteres distintos que no están relacionados entre sí. Por ejemplo, las plumas rizadas en las gallinas, un cambio en un gen, en la acción anormal de un gen, me provoca no solamente un cambio en las plumas, sino también un incremento en el ritmo cardíaco, un incremento en la tasa metabólica, una menor adaptación a los cambios de temperatura. Y otro caso bastante interesante es el de los gatos. Los gatos que tienen pelaje blanco a menudo son, y que tienen ojos azulos, a menudo son sordos. ¿Qué quiere decir? Hay un solo gen que me codifica para el color del pelo, para el color de ojos y también para la sordera. Entonces, el mismo gen está codificando para características distintas que no están relacionadas entre sí. Y eso se conoce como pleiotropía. Vamos a hablar ahora de la interacción de los genes con el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Los fenotipos de cualquier organismo son el resultado de, no solo los genes, sino también de su interacción con el ambiente. Y vamos a ver algunos casos especiales. Por ejemplo, la plántula Ranunculus peltatus es una planta que crece la mitad del cuerpo sumergido en agua y la mitad no. Entonces, genéticamente las hojas son todas iguales, pero las que flotan son más anchas, planas y globuladas, y las que están por debajo del agua son delgadas y están como divididas finamente. Las prímulas tienen flores rojas a temperatura ambiente y flores blancas a temperaturas mayores a 30 grados. También pasa, por ejemplo, con los conejos himalayos, que son blancos a altas temperaturas y negros a bajas temperaturas. Y los gatos siameses tienen en las zonas más frías, por ejemplo, la punta de la cola o la punta de las orejas, partes negras. Entonces, acá vemos claramente cómo el ambiente ejerce una influencia sobre los genes. Entonces, de esta manera el fenotipo es una interacción de ambos, porque por ejemplo, las plantas genéticamente son iguales, sin embargo, si están sumergidas o no, me cambia hasta la forma de la hoja. Vamos ahora a hablar sobre la herencia poligénica. ¿Qué quiere decir esto? Algunas características no solamente son el resultado del efecto de dos genes, sino de más de dos genes, de tres, de cuatro. Es decir, que algunas características son el resultado de la acción acumulativa del efecto de muchos genes. Y las características que están determinadas por poligenes muestran una variación continua y generalmente la curva adopta esta forma de campana. Por ejemplo, la altura, el peso, el color de pie. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la mayoría de los individuos, por ejemplo, la altura tienen una altura promedio, del medio, los extremos corresponden a menor proporción de individuos. ¿Y esto qué quiere decir? Que tanto la altura como el peso, como el color de piel, no dependen de un solo gen o de dos, sino dependen de muchos factores. Y de hecho, la mayoría de las características de los seres humanos provienen de una herencia poligénica. Es decir, no dependen de dos genes o de un gen, sino de la interacción de muchos genes. Vamos a hablar ahora por último de la expresividad y la penetrancia. La relación genotipo y fenotipo que hemos estado hablando hasta acá es una simplificación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertos casos, el fenotipo asociado a un genotipo depende de otros factores que aún no se han establecido con prescripción. Entonces, para esos casos, se usa el concepto expresividad y penetrancia. ¿Qué quiere decir esto? La expresividad es el grado de manifestación en el fenotipo de un genotipo particular del individuo. Y en ese caso, puedo hablar de una expresividad variable o una expresividad reducida. ¿Qué quiere decir esto? Individuo con el mismo genotipo para el gen de interés, pueden demostrar una expresividad distinta. El ejemplo de expresividad variable que nosotros les hemos puesto es el de las alas de las moscas, de la drosófila, puntualmente el segundo par de alas que se les llama balancines. Y la forma y el tamaño están determinados por la temperatura. Es decir, cuando la temperatura es de 14 grados, esos balancines son pequeños. Cuando es de 31, son largos y angostos. Y cuando es de 33, medianos y anchos. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación en el fenotipo de su genotipo no es pareja, sino que es variable. ¿Sí? Los individuos tienen el mismo genotipo, pero la expresión en el fenotipo de ese genotipo es variable. Y la penetrancia me indica la proporción de individuos dentro de una población que presentan el fenotipo esperado para un determinado genotipo. El ejemplo que les hemos puesto acá, porque puede haber una penetrancia completa, es decir, que todos los individuos de la población presenten el fenotipo esperado del genotipo o que algunos no presenten y otros no. Y en eso se llama penetrancia incompleta. Y el ejemplo que ustedes tienen sobre la penetrancia incompleta es acerca de la diabetes. Es decir, yo puedo tener el genotipo para la diabetes, sin embargo, hay factores como por ejemplo la alimentación que pueden influir en que se expresionó en el fenotipo ese determinado genotipo. Entonces eso se llama una penetrancia incompleta. Los individuos tienen en su genotipo, por ejemplo, la enfermedad, sin embargo, algunos expresan esa enfermedad y otros no. Entonces la proporción de individuos puede ser que todos los individuos dentro de la población presenten el fenotipo que se espera por su genotipo o puede ser que algunos presenten el fenotipo y otros no. Y a eso se le llama penetrancia incompleta. Bueno chicos, hemos llegado hasta acá. Cualquier duda pueden consultar.